Una bola de fuego en cuestión de segundos acabó con la vida de 33 niños y un adulto. Nadie pudo hacer nada para evitar la explosión, nadie pudo intervenir, nadie pudo salvar a esos niños de ese lugar donde estaban perdiendo su vida dentro de llamas. Esto ha sido una de las tragedias más crueles que ha vivido Colombia, que se puedan recordar en nuestra historia. El 18 de mayo del 2014 en Fundación Magdalena fallecieron 33 niños a causa de una explosión dentro del bus escolar donde se estaban transportando. Quiero contarles hoy esta historia, más allá de recordar esa tragedia, quiero que ustedes escuchen cada uno de los detalles y tomen conciencia en cuanto a que ustedes tienen muchas veces la responsabilidad de la vida de otras personas. Por ejemplo, cuando ustedes van conduciendo el auto, la moto, un bus, las personas que van en rutas escolares, he visto muchos conductores de rutas escolares con niños súper irresponsables que se pasan las señales de tránsito, también adultos con niños en moto también terriblemente irresponsables, así que si ustedes que están viendo este video han cometido alguna de esta atrocidad jugando con la vida de los demás, por favor tomen conciencia, son cosas que se pueden evitar teniendo un poco de paciencia, meditando qué podría pasar si hacen X o Y cosa. Todo esto quiero que ustedes lo escuchen y que en algún momento sus imprudencias las eviten y así les aseguro que pueden salvar la vida sin ustedes saberlo de la persona que está al lado suyo. Antes de continuar, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, estoy como Pau Pineda Oficial. Por estos lugares siempre estoy más conectada con todos ustedes. Recuerden también comentar, suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir las historias. De esa manera apoyan muchísimo mi trabajo y hacen que mis videos lleguen a más personas. No, 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 no El 18 de mayo del 2014, Jaime Gutiérrez, un trabajador de oficios varios en Fundación Magdalena, había sido contratado un mes antes para conducir una ruta escolar únicamente los días domingos. Él tenía que transportar a más de 100 niños todos los fines de semana y los llevaba a una iglesia evangélica donde el pastor Manuel Ibarra los conectaba con la palabra de Dios, les daba refrigerios, los hacía pasar un momento agradable en las mañanas. Los niños estaban desde los 4 años de edad hasta los 12. Siempre para ellos esto era como ir de paseo. Estos pequeños añoraban mucho que llegaran los domingos para poder subirse a la ruta, ir a la iglesia y luego regresar. Pero en ese lapso de tiempo, en la mañana, el encuentro era de 8 de la mañana a mediodía, junto con sus amigos, los juegos y por supuesto la recreación que les brindaba la iglesia. Así fue el 18 de mayo del 2014, Jaime el conductor y Manuel el pastor se quedaron de encontrar a las 6 y media de la mañana en la iglesia. De ahí iniciaron su recorrido. Como eran tantos niños, no cabían todos en la ruta escolar. De hecho, ahorita cuando vean las fotos, ustedes me dejan en los comentarios aproximadamente para cuántas personas es esa ruta. Yo calculo que más o menos 30 personas, no más. Como eran más de 100 niños, aproximadamente 120, Jaime hacía un primer recorrido, los dejaba en la iglesia, regresaba por el segundo grupo y los dejaba en la iglesia y de regreso era el mismo sistema. Seis y media se encontraron ellos, se fueron a tanquear el bus, pero este se tanqueaba con gas. En ese momento en la bomba no había gas, así que decidieron esperar un poco a ver si de pronto llegaban a cargar la bomba de gas, pero nunca llegaron. Así que tomó la decisión de decir, déme gasolina. El bus aún funcionaba con gasolina. Lo tanquearon con un poco de gasolina, calcularon que alcanzara para hacer los recorridos mientras podían en la tarde tanquear con gas. Eran las siete y media de la mañana, ya era un poco tarde para empezar el recorrido, pues a las ocho era el inicio en la iglesia de todas las actividades. Así que Manuel y Jaime salen rápidamente a recoger el primer grupo, a las ocho y media lo dejan en la iglesia y Jaime se regresa solo a recoger el segundo grupo, que lo está dejando aproximadamente a las nueve, nueve y cuarto de la mañana en la iglesia. Cuando Jaime termina el recorrido, deja el bus parqueado ahí donde estaban todos reunidos y se dispone a desayunar. En ese lapso de tiempo pasaron cuatro horas. Cuatro horas que el bus estuvo parqueado ahí afuera de la iglesia, en pleno rayo del sol, aproximadamente a 32 grados, centígrados, una temperatura muy alta y pues era un bus antiguo, era modelo 1993, muy antiguo, estábamos en el 2014, 1993, no tenía absolutamente ningún sistema de refrigeración, era muy básico en ese tiempo el transporte. A eso del mediodía los niños salen, Jaime toma el primer grupo de niños, eran aproximadamente 60, más de 60 niños en el primer grupo, era una exageración literal, los embutían al bus y los llevaban a la casa, pero era el presupuesto que ellos manejaban para hacer este tipo de actividades. Jaime llevó este primer grupo a sus casas y se volvió a recoger el segundo grupo, a eso de las doce y cuarto, se regresan ya todos para quedarse pues en su casa descansando lo que falta del domingo. Pero este segundo viaje fue fatal para la historia del país y sobre todo acabó con el mundo de 33, 34 familias que estaban esperando a sus pequeños en casa. El segundo grupo no andó más de tres minutos cuando de repente el bus se apagó. En ese segundo grupo habían 58 personas, es decir, que en cada banca podrían sentarse tres, cuatro, hasta cinco niños y aparte de eso, niños de pie, corriendo por todo lado, jugando, sin seguridad, sin medidas de protección, era una recocha. Por supuesto estamos mal acostumbrados a que en los pueblos, en los corregimientos pequeños de Colombia, pues las regulaciones de seguridad, de tránsito y estas cosas no son muy estrictas y hasta andan sin casco, no tienen cuidado con su propia vida, ni siquiera con la vida de sus propios hijos, o sea, hacen lo que quieran y a la hora que quieran. Todo lo que les cuento puede sonar muy crítico y como con un regaño, pero es que es necesario que de ahora en adelante todos tomemos conciencia para evitar este tipo de tragedias, porque aún se siguen viviendo todos los días. Vemos por noticias, se accidentó este bus porque no tenía esto, se accidentó esta persona por ir a alta velocidad, se accidentó este motero por pasarse muy rápido. Por favor, esto que sea un llamado social más que una historia, que sea un llamado social a cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los demás. El bus se apagó. El combustible que habían tanqueado en la mañana era muy poco, que se consumió muy rápido. Además, como les dije, el bus estaba a pleno rayo del sol, estos combustibles se evaporan con estas altas temperaturas y pues rápidamente se terminó. Manuel, el pastor, se bajó del bus a esperar que Jaime, fuera la bomba de gasolina más cercana, comprara nuevamente combustible y regresara. Los niños los dejaron en el bus, no los dejaron bajar y en este punto, por supuesto, si yo llevo la responsabilidad de 58 niños, no los puedo bajar a la carretera a esperar porque los niños no son responsables de sí mismos y pueden correr para un lado, para el otro y pueden estar expuestos a muchos riesgos, más riesgos que estar dentro del bus. Así que no los dejaron bajar, los dejaron ahí encerrados, quieticos, todos agrupaditos para que ninguno hiciera algo o sufriera algún accidente. Jaime llegó rápidamente, él traía dos canecas de gasolina, cada una aproximadamente de 4 litros. Subió al bus, lo empezó a tanquear en la parte interna del motor, lo empezó a tanquear por ese lugar con una manguera, le dijo a un niño que tuviera una caneca, una de las canecas que él traía. El niño tomó la caneca pero era, no sé, pesada o estaba jugando, el caso fue que él la soltó y parte de la gasolina se regó por todo el corredor del bus hasta llegar al final. En ese momento el olor era bastante fuerte, como todo estaba caliente empezó a salir humo del piso como evaporándose el combustible. Los niños le decían a Jaime déjenos bajar, huele mucho a gasolina, estamos mareados, nos duele la cabeza. A lo que Jaime les dijo no, cerró definitivamente la puerta y los dejó encerrados, les dijo que no los iba a dejar bajar porque ya iban a volver a arrancar y pues no se justificaba que salieran un momentico para volverse a subir. Aquí viene el error número uno del cual uno como ser humano no le toma importancia pero puede provocar toda esta tragedia. Jaime en medio de su desespero con los niños ahí atrás jugando, gritando, diciéndole que los deje bajar, otros que nos vayamos. ¿Cómo son los niños? En medio de su desespero intentó encender el bus con el poco combustible que ya había puesto, pero este automóvil no tenía llave de encendido. Uno entra al carro, inserta la llave, la gira, prende. Este bus no. Era tan antiguo pero tan descuidado que ni siquiera le arreglaron el encendido, no le hicieron nada sencillamente. La manera de encender este bus era haciendo contacto de dos cables para que el contacto hiciera chispa y esa chispa le diera energía a todo el sistema eléctrico. Pues Jaime hizo esto. Hizo el contacto y cuando hizo el contacto una pequeña chispa saltó directamente de donde estaba el corredor de gasolina. Esto se incendió automáticamente. Fue en cuestión de microsegundos. Nadie se dio cuenta. Cuando los niños cayeron en cuenta ya el bus estaba incendiándose. Todos empezaron a gritar, trataban de salir y en ese momento la llama alcanzó las canecas de gasolina que aún estaban prácticamente llenas y las canecas explotaron. No sé, no me quiero imaginar qué se pueda llegar a sentir estar dentro de un lugar con alta temperatura, temperaturas que si uno respira siente que se quema en su interior, temperaturas que te desesperan totalmente. Era esto lo que estaban viviendo esos pequeños ahí dentro del bus. Ellos como pudieron rápidamente intentaron romper los vidrios. El vidrio no era el material vidrio, sino las ventanas eran en plástico compacto. Por supuesto que este material era mucho más difícil de fracturar, pero la adrenalina que estaban viviendo estos niños era tan alta que con la cabeza lograban romper estas ventanas. Los niños saltaban por la ventana al piso. Otros sacaban las manos y los niños entre ellos mismos se estaban ayudando a salir del bus. Hay unos que quedaron atrapados, muchos estaban llenos de pánico, que no sabían ni siquiera qué hacer, que se quedaron ahí quietos. Todos gritaban. Fundación Magdalena no es un municipio muy grande, así que era muy fácil que las personas llegaran hasta donde estaba el bus para poder ayudar. Pero la magnitud del incendio que estaba consumiendo ese vehículo tan rápido, hacía que las personas que querían acercarse al bus para jalar los niños que quedaban de la mano, ni siquiera pudieron acercarse uno o dos metros, porque automáticamente sentían que se estaban quemando. La impotencia que estaba viviendo toda la gente en ese momento debió ser extremadamente grande. Muchos conductores que pasaban con sus vehículos sacaron los extintores, pero nadie podía controlar el incendio. Por supuesto, si se lo pregunta, le dieron aviso a los bomberos, pero no estaban para nada preparados para afrontar una emergencia de esta magnitud, así que cuando llegaron los bomberos traían el carro descargado, no tenían agua. Les tocó ir hasta el río más cercano y empezar a llenar el tanque de bomberos. Lo único que podían hacer era ver lo que estaba pasando ahí y en los primeros instantes escuchar los gritos de los niños pidiendo auxilio. Tal vez no les puedo decir al detalle cómo los testigos del accidente narran lo que vivían al tratar de coger la gente, porque puede que se censure el video en algún momento, no es lo ideal, pero voy a tratar de explicarlo sutilmente. Las personas que estaban afuera intentaban tomar la mano de los niños que la estaban sacando por la ventana y las personas de afuera se quedaban con la piel de los niños en la mano. No podían hacer nada. Y muchos niños ya no tenían ni siquiera la fuerza mental, ni la fuerza física, ni la fuerza para sobrevivir, que simplemente quedaron ahí. El pastor, como les dije, fue uno de los que estaba afuera. Él intentó ayudar a su esposa y a su hija. Él vio que su esposa le sacó las manos por la ventana. Él, como pudo, la tomó de los brazos y la sacó. Y él empezó a buscar a su hija de tan solo siete años, pero no la encontró. Su niña falleció ahí en el lugar, bajo las llamas. Su esposa sí logró sacarla. Y muchos padres de familia empezaron a llegar desesperados buscando a sus hijos, pero como les dije, no se podían ni siquiera acercar. Alguno de los niños que sobrevivieron había una niña que iba con sus tres hermanitos. Ella, en el momento de la explosión, tomó a su hermana menor del pelo y la sacó del pelo por la ventana. La dejó afuera. Ella se fue a regresar por sus otros dos hermanos y cuando intentó volver a ingresar, el bus explotó nuevamente. Le tocó a la niña quedarse ahí. Y en un momento ella volvió a tomar fuerzas para ir a buscar a sus hermanos, pero ya los vio sin vida dentro de las llamas. Ni siquiera uno puede ponerse en la posición de estas personas que vivieron esta tragedia porque es impensable. No, no hay palabras que puedan explicar todo lo que vivieron estas personas ahí. El bus duró consumiéndose en llamas 55 minutos aproximadamente. Los bomberos duraron más de media hora tanqueando el camión con agua y cuando llegaron pues ya no lo necesitaban porque el bus ya prácticamente se estaba apagando solo. ¿Ya para qué? Y cuando ya se quitaron todas las llamas, la policía, medicina legal, empezaron a sacar los niños que quedaron ahí, ahí frente a la vista de todas las personas que estaban en Fundación Magdalena intentando ayudar. Este vídeo me conmovió muchísimo y es un celular de una de las personas que estaba grabando el momento de todo lo que pasaba y justo quedó grabado el momento en que uno de los papás de dos niños que iban ahí, si ustedes se dan cuenta, golpea el bus desesperadamente. Él vio a sus hijos sin vida cuando se asomó. No quiero ni siquiera, ni siquiera me voy a tomar el trabajo, de imaginarme lo que empezó a sentir ese papá al ver sus dos pequeños dentro del bus, ya sin nada que hacer y en qué condiciones los pudo haber visto y qué imagen tendrá en su cabeza guardada para toda su vida al perder sus dos amores, al perder a sus dos pequeños y más en un accidente de esta magnitud, porque yo creo que lo que a uno más le duele es la manera en que se les acaba la vida a las personas. Cuando todo el incendio se apagó, Jaime el conductor y Manuel el pastor huyeron del lugar. Según sus testimonios, pobladores de la zona querían lincharlos, acabar también con sus vidas, pues decían que ellos eran culpables. Tres días después de esta tragedia, cuando Medicina Legal estaba haciendo el reconocimiento de los niños comparando el ADN de los padres versus el ADN de estos niños, la fiscalía dio una orden de captura en contra de Jaime y Manuel. Por supuesto que los capturaron, los les imputaron el delito de homicidio doloso y ellos en su defensa decían que, claro, cometieron errores por no prevenir todas estas inconsistencias. Los condenaron. El dueño del bus, claro que el bus tenía dueño, tenía propietario. El propietario no era ni Jaime ni Manuel. El propietario se llamaba Alfredo Esquela. Este tipo se dio a la fuga y quedó perdido en esta historia. Se dio a la fuga cuando pasó todo esto porque sabía que estaba incumpliendo con muchas normas y que por culpa de él, por culpa de su irresponsabilidad, 33 niños perdieron la vida ese domingo. ¿Por qué les dio captura la fiscalía a Jaime y a Manuel si ellos, digamos que no tenían, no justificó, no tenían la responsabilidad de las irregularidades del bus? Jaime nunca había tenido licencia para conducir, nunca. Él sí sabía mover el bus, era algo muy empírico y ya. Y Manuel por contratar un servicio especial, un servicio escolar para transportar tantos niños, llevar sobre cupo, no tener el presupuesto adecuado, pues para no amontonar, no embutir a tantos niños en el mismo viaje. Esto también es un delito, es exponer la vida de muchas personas a sufrir accidentes, como lo que pasó en este momento. Y en medio de las investigaciones se dieron cuenta que ese bus era tan viejo, del 1993, que el 28 de mayo del 2012 debió salir de circulación. Se debió chatarrizar, se debió volver chatarra, ya no era apto para moverse por las calles de ningún lugar. Pues son vehículos que tienen una vida útil corta por todo el servicio que prestan durante pues sus años de funcionamiento. Y dos años después seguía funcionando. Sin papeles, sin tecnomecánicas, sin seguro, sin llave encendido y quién sabe sin qué más cosas estaba por ahí rodando. No se sabe si tenía frenos, si tenía... no sé. Porque por supuesto no le hacían nada de mantenimiento a este transporte. A Jaime le imputaron 11 años de prisión por homicidio y a Manuel le dieron el beneficio de casa por cárcel, pero él en el 2021 por causa de COVID falleció. Jaime pues todavía sigue pagando la condena y el dueño del vehículo, como les dije, desaparecido en la historia. No quiero hablar de eso porque pues digamos que todo puede ser un presunto. Uno en redes sociales no puede asegurar, siempre tiene que decir un presunto. Pero digamos que siento que presuntamente no les dio la gana de seguir investigando, de seguir buscando, de seguir hallando a este responsable, porque a veces así presuntamente actúa la ley. Así que no sabemos nada de este presunto homicida, de este presunto irresponsable. Por supuesto también todas las investigaciones empezaron a buscar quién era el ente encargado de regular todas estas normas de tránsito. Empezaron preguntándole al secretario de tránsito de Fundación Magdalena a lo que él dijo que él no tenía ninguna responsabilidad, que él se encargaba de cosas de papeleos, pero que él no regulaba absolutamente nada de esto. Así que le preguntaron a la Policía Nacional de Carreteras, cosa que la policía dijo yo tampoco tengo nada que ver, eso es responsabilidad de la alcaldía. Por supuesto que le preguntaron a la alcaldía y la alcaldesa de ese momento muy abiertamente dijo yo no tengo nada que ver, yo puedo ser la primera autoridad de tránsito, la primera autoridad del pueblo, pero a mí no me competen esos temas. Yo estoy aquí para comparendos, para papeleos, para otras cosas, pero para regular las normas de tránsito yo no estoy. Así que yo me lavo las manos, eso le compete al Instituto de Transporte Municipal. Y así se empezaron a rebotar la pelota de nadie era la culpa, mágicamente los únicos culpables, pues era solo Jaime y Manuel por Jaime prestar, conseguir un trabajo para poder sobrevivir. Y Manuel, pues lastimosamente no planificó muy bien el transporte, no verificó el acepta que tiene la culpa, que no verificó los papeles, ni absolutamente nada de eso, sencillamente quería prestarle esa labor social a estos niños, pero fueron los únicos culpables de esta historia. Pero resulta que en ese entonces aproximadamente se movían 12.000 vehículos en el casco urbano de Fundación Magdalena, a lo que la alcaldía debía prestar como un plan de control para todo este sector automotriz. Es decir que más o menos deberían haber 100 agentes de tránsito regulando toda la movilidad. Y bueno, si no tienen tanto presupuesto, pues al menos 50, 60, no sé, como para justificar que en Colombia no hay tanto presupuesto para la seguridad. Pero esta alcaldía tenía contratados tres, tres agentes de tránsito para regular 12.000 vehículos. Pero eso no es lo más indignante. Lo indignante es que trabajaban de lunes a sábado. Ya, eran los horarios de trabajo de los únicos tres policías de tránsito que habían en Fundación Magdalena. Y los domingos, pues no trabajaban. Y la tragedia, ¿cuándo fue? Un domingo. Hágame el favor. Toda esa cadena de irresponsabilidades que llevaron a acabar con la vida de 33 niños incinerados dentro de un bus, sin poder hacer absolutamente nada. Y ya esas cosas quedarán así porque pues nadie es culpable de nada. Y aquí, pues digamos que todas estas cosas no importan y se olvidan y mañana hay otra tragedia y pasado mañana otra. Y aún se ven muchas tragedias en carretera y cosas absurdas que se pueden evitar día a día. Esta historia también me recuerda mucho a 21 ángeles, los niños aquí en Bogotá que fallecieron en la avenida Suba. Por aquí arribita se los dejo para que vean también cómo se pueden prevenir los errores. En ese caso no fue error del conductor del bus, sino error de otra persona ajena que no tenía absolutamente nada que ver con estos niños. Pero entiendan que todo esto se puede prevenir solo si todos y cada uno de ustedes, de nosotros, yo, tenemos conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor. Pero muchas veces nos levantamos todos los días pensando que no nos pasa, que eso le pasa a otras personas menos a nosotros. Y lo que se nos olvida recordar es que hoy aquí, mientras estamos ustedes y yo viendo este video, estamos viviendo por un milagro. Viviendo porque hoy en el transcurso del día nos salvamos de muchas cosas que pudieron acabar con nuestra vida. Y todo lo podemos prevenir simplemente teniendo mucha precaución.